España y su experiencia en uno de los restaurantes más importantes del mundo, el Cellar de Can Roque. Este premio fue entregado a los ganadores de 2017 gracias a BBVA. Ya comienza Nilsson y María Gracia, la historia de un sueño cumplido. El ganador de la primera edición de Masterchef es... ¡Nilson! ¡Nilson! La ganadora de esta segunda edición de Masterchef Uruguay es... María Gracia. ¡Nilson! 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 Bueno, acá camino al aeropuerto, súper ansiosa, no puedo creer que voy a conocer a los hermanos Roca y que vamos a estar en su restaurante, la verdad que es un sueño. Prácticamente que no pude dormir pensando en eso y nada, contenta y también de poderlo compartir con mi mamá que uno de sus sueños es conocer España, no me. Elegí viajar con mi madre porque es su sueño conocer España y nada, para mí es lindo regalarle el viaje para que me acompañe y que tenga la oportunidad también de conmigo cumplir un sueño porque también es súper fan de los hermanos Roca. Creo que no he reaccionado todavía, yo me voy a ir y no he reaccionado. Llegamos, llegamos. Bueno, nos queda poquito, ya ahora hacer el check-in y a ver, a España. Me dejo el auto, vos me cuidás del auto y los pulíseros. De cara a darme alguna vueltita, capaz que voy a puntar. Estás con el tanque lleno, salo, estás pausando. Muy económico que da mierda. Los días previos al vuelo, mucha tranquilidad. Si bien hace mucho tiempo que lo estoy esperando, entonces como que me lo tomé con mucha calma, ¿no? Y preparando todo, tratando de traer todo, que no me faltase nada. Y pasamos bárbaros, ¿no? Porque fue toda una experiencia tener que armar las valijas para volar tanta distancia, que fueron 12 horas de vuelo y la verdad que fue increíble. Bueno, yo acá estoy nerviosa, como siempre, pero me animé y me animé a subir en el avión y todo, así que bueno, yo sé que guía en realidad la guía turística. Se traen todas las pastillas que podía para el estómago, para el baño mareo, para todo. Todo lo que hay, para las farmacias, eso es un tiste. ¡Vamos! ¡Los vamos! Estamos pronto para hacer el embarque. Yo en el caso mío, estoy re nervioso, ansioso por subir, despegar, nunca he levantado los pies de la tierra, así que para mí es una experiencia única y ansioso también de llegar allá a España y de conocer el cielo. ¡Qué emoción! Yo no me subo a un avión desde hace tres años que me vine para acá, así que nada, a volver, pero esta despedida es una despedida feliz porque vamos a aprender una vida. contenta de compartirla con quien hizo, y bueno, muchas sorpresas. Lo que llevamos, yo voy así, dice que está friazo allá. Gracias, yo. Hola. Hola. La Piscina de Andes Estamos esperando que el grupo 2 embarque y que nos llamen para ir. Yo ya quería estar allí haciendo colas, pero me mata la ansiedad. Pero va a estar bueno. Además el avión lo estábamos mirando acá, enorme, gigante. La Piscina de Andes Ya levantamos, salimos. La Piscina de Andes Pero está bien. Para hacer comida de avión, que tiene muchas limitaciones, está bastante bien. El vuelo fue la verdad que mi primera experiencia volando y sabía de las turbulencias, ¿no? Incluso tuvimos una turbulencia que fue un poco fuerte y te impresiona porque es una cosa nueva, ¿no? Y sabés que vas mirando el monitor y vas a 11.000 metros de altura y vas a 980 kilómetros por hora. Y claro, y un poco te impresiona. Estamos atravesando una zona de turbulencia. Se viene moviendo un poco la cosa. Por suerte tenemos chalecos salvavidas y mascarillas que caen, ¿no? ¡Ay, caen! ¡La boca! ¡Dios, me libre! La zona de turbulencia, bueno, me da miedo porque pareciste el piloto, así que nada, ganó con preocuparme porque no voy a cambiar nada. Después que te subes en el avión, te entregaste. Lo que vamos a hacer es movernos y quedarnos aquí y recharnos. Durante todo el viaje venía mirando para afuera y en algunos puntos que sabías que ibas sobre la tierra porque el avión tiene una pantalla donde te va mostrando en qué punto vas y mirar y dos por tres veías puntos de luz, ¿no? Y al llegar a Europa veías la costa, ¿no? Y veías toda la costa iluminada y a su vez la parte continental también con muchas ciudades y muchos pequeños puntos de luz que sabés que son pueblos y es increíble. Sabés que ya te queda muy poquito para llegar. Nos queda una hora de viaje y llegamos a Madrid. Estamos desayunando. Son las horas, son más tarde, cuatro y algo de la mañana. Y bueno, esperando llegar a Madrid para después tomar el otro vuelo hasta Barcelona y de ahí a ese poquito ya pasó todo lo más grave el viaje. Estamos por aterrizar en Madrid viendo las ciudades del cielo, es gigante, muy linda con todas las luces. Y bueno, al ver eso empiezo a sentir que es real todo y que está pasando. Es muy emocionante. Estamos llegando a Madrid, se ve la ciudad, es enorme, toda iluminada. La verdad que una emoción impresionante que ya es la primera parte del viaje y ya nos queda poquito para llegar a Girona. Uy, agarra su pozo. ¿Qué es eso? Estás feliz. Se siente el cambio, el frío. Yo tengo otra campera acá en cualquier lugar. Los aeropuertos son gigantes. O sea, ya desde que te bajas del avión te empiezas a sorprender con las diferencias que hay. Y nada, te das cuenta que estás en un país de primer mundo y que es todo gigante. Te impresiona, el aeropuerto te impresiona. Es una cosa de eso. Los aeropuertos que estuvimos acá, estuvimos en Barcelona y en Madrid y son aeropuertos muy grandes. Que tienen incluso, las distancias son tan largas que tienen una cinta transportadora para acelerar un poco ese paso. Y tenés que trasladarte mucho, ¿no? Y acá cuando llegamos a Madrid, para ir de una terminal a la otra tuvimos que tomarnos un tren y te causan un poco de impresión. Hola, estamos llegando al hotel donde nos vamos a quedar un largo viaje. En el próximo bloque viviremos junto a Nilsson y a María Gracia toda su estadía en Girona. Recorreremos la ciudad y conoceremos el Cellier de Can Rock. Ya volvemos. El evento más importante de la televisión nacional vuelve a comenzar. Mucho más exigente, mucho más competitivo, mucho más impactante. Los participantes tendrán un desafío máximo. Y nosotros somos el jurado, que ustedes ya conocen. Una superproducción inigualable. Masterchef Uruguay 2018. Muy pronto en el 10, el canal uruguayo. Estamos hablando que es parte de la cuna de la civilización, tal para la conocida. Las calles, como con subidas, bajadas y pequeñas entraditas, así como pasadizos, no sé. Piensas que sientes que estás como en una película, no sé, que estás como viendo Harry Potter. Estás en Harry Potter o, no sé, El Señor de los Anillos, qué sé yo. Este, es muy, sí, es muy pintoresco la parte antigua del gigante. Llegamos a la catedral, un lugar hermoso. Y llegás acá y te encontrás con ese escalinato y todo ese paisaje al fondo. Y también la construcción que está hermosa. La verdad, vamos a ver si podemos entrar a recorrer. Vienes por una callecita muy pequeña y de pronto desembocas y ves ese edificio inmenso que es imponente. La verdad, hermoso. Es una gran construcción. Que cuando llegás a Girona y preguntás a alguien dónde ir, te dicen, vas para la catedral. Porque, claro, es ícono, porque tiene mucha historia. Mucha gente trabajó ahí. Pasaron, cuando entras ahí te comentas, dicen, no, hay tres. Están los carteles y tiene tres estilos de construcción diferentes. Porque empezaron a hacerlas, tuvieron que parar, siguieron con las paredes, son otro estilo. El techo es gótico. Son cosas que a veces no entienden y te vas familiarizando acá con eso. Así que, bueno, es imponente. Es una estructura muy grande que te impone mucho. Y está conservada tal cual como me imagino que hace muchos años. O sea, no han cambiado nada. Todos se mantienen intactos, las piedras. Sientes que te transportas a otra época, ¿no? Tuvimos una gira turística por acá y la guía nos decía que era de las naves más anchas del mundo en estilo gótico. Y está toda hecha en piedra. Y vos mirá y eso te impresiona y te hace decir cómo harían todo esto. Estamos dentro de la catedral. Vamos a dar una vueltita, recorrer. Es una de las estructuras. Tiene como diferentes estilos, ¿no? Y acá adentro lo que es esta nave central es la que tiene el techo abovedado, cúpula más grande en el estilo gótico del mundo, ¿no? Y es la más grande después del Vaticano. Y lo que llama la atención es la cantidad de altares diferentes que tienes, ¿no? Y cada uno dedicado a algo. Entrar a la catedral te impresiona y ver ese espacio tan grande, tan alto, tan ostentoso, ¿no? Porque era como mostrar. Y andás por la zona y ves que está la catedral y hay otra capilla al lado y otra capilla al lado. Y se ve que cada uno venía y hacía su obra, ¿no? Y quería dejarla y que lo lograba, ¿no? Porque estamos hablando que son construcciones que empezaron en el siglo, no sé, 12. Y estábamos en el siglo XX y todavía están en pie. Y acá parecen troneras, ¿no? Como tiene la fortaleza Santa Teresa, que es lo que puedo comparar. Que cuando había guerra o cuando se estaban peleando con alguien, tenían ángulo como para poder disparar. Y una entrada angosta que dificultaba que las balas entraran a toda la fortaleza, ¿no? Porque acá en donde estamos es la parte de la muralla de Girona, que ahora vamos a recorrer y se ve. Cuando lleguemos al mirador que está ahí arriba, se ve como una línea, parece la gran muralla china. Vamos a decir que vos ves kilómetros y kilómetros de muro que rodeaba la parte antigua de acá. La caminata por la muralla te permite ver lo grande que es la ciudad. Ahí me di cuenta que es mucho más grande de lo que pensaba. Te impresiona, ¿no? Y te hace también, te transporta en el tiempo y te hace pensar que es una muralla tan grande y que fueron, vivieron de muchos conflictos. Fuimos a un bar a comer y el dueño del bar nos decía que Girona había sido tres veces reconcluida, ¿no? Por tanta cantidad de guerras que han tenido. Y ellos se han sabido levantar y conservar todo esto tan lindo que tienen. Sientes una paz porque aparte está muy rodeado de verdes. Y te sientes que respiras aire puro, que estás en contacto con la naturaleza. Entonces eso te da como una tranquilidad que no tienes en una gran ciudad. Bueno, acá en esta puerta y estas escaleras se firmó una escena de Game of Thrones donde Aria escapa en un mercado. Así que está genial poder verla. El puente de hierro es genial porque no sabía que él lo había construido y fez. Así que es como genial sentir que estás en un monumento que es del mismo de la torre, ¿no? Es lindo, es lindo ver el río con las casas de distintos colores. Es como muy pintoresco el paisaje. Mirá, nos hicieron los apelizantes. Sí, qué lindo. Y todas las casas colgando, ¿no? Que es una de las peculiaridades de esta zona, sí. Que nosotros no estamos acostumbrados y te impresiona y es muy agradable a la vista. El paisaje, las montañas, saber que estás muy cerca del mar Mediterráneo. Claro, es toda una experiencia. Es más grande de lo que me imaginaba. Me imaginaba más bien un pueblito así muy pequeño. Pero no, es... hay de todo. Como que hay para ver lo que quieras. Esta es una escultura que es patrimonio cultural de Girona y tiene un dicho... ¿Qué? ¿Quién dice? En catalán, sí. Y besa el cul de la leona, retorna a Girona. Así que nosotros ya le vamos a dar un besito. No queremos volver. Llorona es una ciudad pequeña, a una hora al norte de Barcelona, ubicada en un lugar de privilegio que tiene marcada la estacionalidad, que tiene a su alrededor productos de una calidad realmente sublime y que tiene un pozo histórico con una influencia romana, una influencia árabe, una influencia importante en la época medieval y que hoy se viste de luz. Una ciudad de cuatro ríos, una ciudad llena de flores, una ciudad llena de energía juvenil. Tenemos una gran importancia en la parte estudiantil, donde la universidad llena toda la parte antigua y que tiene hoy una capacidad de mostrar encanto, de seducir desde su gastronomía y de su pozo histórico. Bueno, entramos acá a un restaurante típico en la Plaza Independencia que venden tapas y pinchos. Está bueno, una variedad. Vamos a ver qué encontramos. Estamos yendo a Lonja de Palamós, un puerto de acá de Girona, que es donde se reúne un mercado que se hace el acopio del pescado y después se vende y vamos a tener la oportunidad de compartir un taller que nos van a explicar del proceso de cómo preparar un pescado y después va a haber una degustación. Así que vamos charlando y conversando y con toda la expectativa de llegar allá y poder conocer ese lugar tan lindo y poder conocer también el mar Mediterráneo y la costa brava europea que es como muy loco para uno. Es un pueblo pesquero que está en la orilla del mar Mediterráneo de la costa brava y nada, es un puerto de donde salen distintas embarcaciones para la pesca. Ahora justamente está en Veda la mayoría de la pesca así que no tenemos la oportunidad de ver todas las especies que se manejan o que se trabajan ahí pero bueno, tenemos la oportunidad de conocer los erizos que también es algo súper raro y súper distinto para nosotros. ¡Ay, qué genial! ¡Ay, impresionante! Y mueve las pugas, va moviendo las pugas. ¿Esto del centro hace así? Sí, y agarrándolo con cuidado no pincha nada pero donde lo quieras apretar es tal cual un erizo como los animalitos y te pincha. Y nos comentaban también que son muy voraces entonces caminan por el fondo y lo que encuentren en el fondo ellos lo comen. Pues cuando acabamos la visita al museo siempre nos gusta que la gente pueda leer esta frase que entre tú y un pez siempre hay un pescador que casi ya no se quede entre tú y un pescado siempre hay un pescador para que la gente se quede con la idea de todo el trabajo que hay desde que se pesca hasta que lo podemos llegar a tener a la mesa. Lo que intentaremos que hagan Nilsson y María Gracia es que hagan recetas de esta zona recetas tradicionales muchas de las cuales todavía se hacen en los barcos de pesca y además utilizando estas especies que hemos dicho especies desconocidas a un buen precio y que al final de la actividad lógicamente tenemos que probar lo que hemos hecho a ver si la cosa pues ha fructificado Os lo entrego por mandibles para que no os ensuciéis y podemos ir a la cocina ¿no? Porque aquí no haremos nada Nosotros te seguimos a hoy Ramón tiene una historia muy linda que él nació siendo pescador trabajó por su cuenta después trabajó en barcos de arrastre y después por diferentes circunstancias tuvo que buscar su camino por otro lado siendo cocinero dentro de los barcos entonces bajó a tierra y empezó a trabajar en cocino y hoy está como docente o como un representante y a su vez le aporta un valor agregado el hecho de que él conozca el oficio desde adentro Pues venga, aquí estamos en la zona de la ensalada de pulpo Lo que hemos hecho es hervir el pulpo unos 45 minutos con sal, hoja de laurel y un poquitín de pimienta negra en grano y ahora lo estamos cortando y luego lo mezclaremos pues con un poquitín de cebolla pimiento verde pimiento rojo nos enseña técnicas más que nada como antiguas y caseras nada muy elaborado ni muy moderno pero también me encanta esa cocina de tradición y de mantener las tradiciones pienso que es importante En esta zona de aquí tenemos los ingredientes para hacer el guiso de pescado que no es nada más que la picada, el majado la picada, una de las cinco básicas de las salsas básicas de la cocina catalana junto con el agioli, el sofrito, la sanfaina y la picada las patatas y el pescado que lo tenemos todavía en la nevera ¿De acuerdo? Esto sería el guiso de pescado ¿Qué pescado utilizas? Hoy lo haremos con bonito para que veáis que no necesitamos a veces comprar un pescado de mucha entidad sino que con un pescado azul de temporada que sale a un buen precio también se puede hacer un buen guiso de pescado Y luego aquí en esta zona de aquí, en esta pequeña paella haremos lo que se llama la fideuá ¿De acuerdo? Ahora tenemos la pasta en crudo la tenemos que dorar en aceite de oliva la tenemos que freír se tiene que tostar y luego con un poquitín de caldo de pescado que ya tenemos hecho aquí ¿De acuerdo? lo mojaremos y cocinaremos el pescado y en ese mortero ahí intentaremos hacer intentaremos, ya digo, un agioli ¿Qué va? ¿Trabajo, no? Bueno, de hecho los agiolis nacen en los morteros De comida tradicional de l'Espai del país Pues veis, eh, pues eso enseñamos en catalán fideus russejats, dorados Y ahora, cuando llegues aquí, a la mitad, más o menos, ves? Sí, vale Vas abriendo ¿Ves? Ya lo tenemos limpio Yo creo que perfecto Nos los podéis dejar aquí porque, fantástico los tres daríamos aquí vamos una una delantera de lujo Bueno, ahora vamos a terminar de comer lo que ha preparado Ramón es quesito Y vamos a probar lo que son los erizos de mar y con esto vamos a culminar la jornada de hoy y mañana veremos qué nos depara el día Probemos esto A ver La historia de un sueño cumplido es presentado por BBVA para tarjetas de crédito y débito Date la oportunidad de descubrir nuevos sabores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien y vos? ¿Todo bien? Bien, lo va bien Andamos probando ¿Tú? Capaz Encantado ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos Igualmente Acá estamos Vinimos a aprovechar que andamos desde por Girona recorriendo y ya conocerte Sabemos que eres un orgullo acá Sí, y allá también Sí, bueno, gracias Muchas gracias La verdad es que un gusto también para mí recibirlo por acá y la verdad es que sí gustazo Conocí a Estuani jugué un partidito de cabeza con Estuani partí un penal corrí en la cancha de Estuani y Estuani es un gran representante de nuestro fútbol La gente de la calle te ama Y en el taxi veníamos ahora y le decimos no, vamos a ver a Estuani ¿Al Estuani? Sí, sí, a Estuani le digo es vecino yo soy el vecino y dice no, dice él nos llevó a primera nos han dicho también que está muy bien en el ranking de goleadores así que bueno muchas felicitaciones Muchísimas gracias La verdad es que Estuani es muy buen jugador está liderando al Gerona y es el máximo goleador del equipo y gracias a los goles de él Gerona se está salvando este año Pero ha vuelto aquí la liga con mucha fuerza ahora es el cuarto mejor goleador y ha dado mucha fuerza en el Gerona 12 goles que ha metido y meterá muchos más porque aún falta media liga que lo veo muy bien porque corre lucha y siempre es donde se tiene que poner está muy al sitio bueno ¿Y qué tal la comida acá? La comida muy bien te puedo decir que es una ciudad que gastronómicamente la verdad que está muy bien la verdad que yo bueno con mi señora con mis hijos nos gusta salir y conocer lugares nuevos y la verdad que bueno estamos contentos porque se come muy bien hay lugares muy bien para comer los colores del cuadro son los mismos que los colores de Florida la camiseta la camiseta no sé la camiseta de Florida es roja y blanca así en franja y todo y el cuadro mío Mendoza el cuadro el cuadro mío Mendoza voy a hacerla de loco ¿Y le haces asado al equipo? Sí, sí bueno hemos hecho ya bueno te diría que un par y la verdad que bien estamos muy contentos le gusta con chimichurri sí es completo con todo mira la música acá mira mira cómo está escucha pero no querés fichar te hacemos las fichas le podemos hacer las fichas Mildon es un futbolista no sé qué hace que no que no está en una en una liga de fútbol la verdad que que me sorprende muy gratamente yo creo que había gente allí mirando cuando jugábamos de cabeza con Spani yo creo que me echaron el ojo y largo en los sartenes me vengo a jugar de fútbol acá bueno nosotros te trajimos un delantal de Masterchef qué bueno qué lindo presente para qué bueno qué bonito cuando haga un asado para el grupo para los asados se los prometo que me lo pongo y le voy a mandar la foto aparte es rojo y combina con los pelones del equipo buenísimo buenísimo Wilson para que tengan recuerdos para que tengan un recuerdo mío y bueno yo quiero llevarme la firma porque después cuando festeje de Rusia quiero decir si Dios quiere que Dios quiere claro que quiere bueno hoy arranca el tour por el celler vamos a recorrer un poco Girona vamos a conocer lo que es el Mercado del León que es el Mercado del León acá en el centro de Girona y estamos ansiosos y vamos a ver cómo nos trata este día hoy que está un poco gris pero un poco la ciudad sí pero con todas las pilas para conocer todo nos vemos en Florida había un trencito muy parecido a este que le decíamos el trencito de Lucián que Lucián era el dueño entonces cuando era tu cumpleaños era el furor era el top top era que que Lucián te diera una vuelta en el trencito entonces iba el trencito los vagoncitos iba tocando la campanita y vos te recorrías Florida y vas al Prado y eso y era Tomás otra cosa rara que me pasó fue el día que fuimos a Rara no no pero sí es mi primera vez ¿no? el día que fuimos al mercado nevó es muy lindo ver caer los copitos blancos creo que fue como un toque extra el día llegamos al mercado de León y empezó a nevar cada vez empezaron con los copitos chiquitos y ahora cada vez son más grandes en cualquier momento nos cae una pelota de nieve así en la cabeza de no allá la gente como que la gente de acá dice está nevando y nosotros andamos saltando y festejando hace años que no nevaba acá sí un dato cae nieve acá cada seis o ocho años y justo estamos nosotros acá así que estamos de Paraguirre el mercado de León que es donde se comercializan todos los productos típicos de acá toda la pesca que está un poco hacia el norte sobre en el puerto de Palamós se traen se comercializan y a su vez una variedad impresionante de otros productos productos secos y es un mercado que se ha mantenido como muy el mercado del pueblo o sea está muy respetado lo que es que la gente va a comprar ahí toda la gente del pueblo va a comprar ahí eso me encantó es un mercado muy de cercanía los clientes los conocemos productos de calidad mucha variedad de cosas que no conocéis y que capaz que en Uruguay no conseguís acá vamos a probar la butifarra que es la butifarra blanca típica de acá de la zona de Girona y está como mechada con chorizo colorado y está muy rica muy sabrosa esa es para ti para que te la comas muchas gracias venga hasta luego es delicioso súper dulce muchas gracias a vosotros venga que lo pasen súper súper dulce la fresa la frutilla el mercado es un lugar fascinante lo que más me gustó fue ver todo el pescado tan fresco y tantos lugares de pescado distintos con tantas especies tantas especies de pescado y la gente comprando todo el mundo come pescado y es algo que me encanta porque es muy sano y aparte es muy rico y más teniendo la frescura que hay acá con el mar mediterráneo puedes ver cualquier cosa la gente que te vende el pescado conoce lo que vende y te explica lo que hace tiene una variedad de peces increíbles de pescados vemos todo lo que es gamba pulpo caballa mucha mucha variedad este es el rape si es un rape si ¿cuál es el más preciado de la fruta en la tabla hay mucha variedad de aquí aquí se hace mucho el rape las gambas en la merluza de costa buen día ¿qué tal? vamos cojame bien las pejas ¿qué es esto? el chicharrón el chicharrón me lo picaba por eso ¿quieres probar uno? si puedes si, ¿cómo no? te lo cambio por el mate que es amargo 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 nada como a mí me gusta si quieres uno de Uruguay de Uruguay había una cosa que me llamó mucho la atención había muchos frutos ¿no? frutas glaseadas ¿no? y había unas que eran flores de hibisco y me llamó la atención paramos en este puesto que venden todos frutos secos y también glaseados y yo lo que voy a probar que me llamó la atención es la flor de hibisco que está glaseada con azúcar y después hay una variedad impresionante porque podemos ver dátiles, higos pasas de todas clases bananas por allá estábamos viendo también que hay mucha variedad de frutos secos y hay ajo negro que es un ajo que se prepara que tiene una cocción a muy baja temperatura por un tiempo prolongado que hace que cambie toda su estructura y su sabor y compré una florcita allí y me dieron a probar y una cosa que es como una fruta abrillantada ¿no? que son muy dulces e incluso me contaba la señora que acá una cosa que se toma mucho es el gin tonic y ella le ponía esa florcita dentro del gin tonic y que quedaba muy rico y bueno ya compré una y probaré allá en Uruguay hacer algo voy a llevar cuatro florcitas como para comer en el viaje ahora y después también lo que voy a querer es la pimienta de Sichuan esto que vais a comer ahora esto viene del animal este que es el pato todos proceden de la banda del jamón de pato el magre que es la parte que es el magre esto de aquí no es nada más que el magre dejado secar tratar como un jamón lo cual quiere decir que cuando era seco acabo de unos 40 días con sal y pimienta se convierte en un jamón está bien marcado lo que es la grasa y la parte de la carne o sea no tiene tanta beta como los jamones que conocen de cerdo yo voy a probar el pato muy bien macho chef anda anda ganadora hay de todo quiero llevarme todas compro un par de cosas sal negra pimienta de Sichuan guindillas cayena pimienta de cayena y bueno cosas para probar que algunas son más difíciles de conseguir en Uruguay y bueno nada me llevo algunas cositas para ver que es un saludo para Uruguay desde aquí desde Riquerona España ella es boliviana yo soy argentina les queremos mucho un beso a todos la pasión por la cocina de los hermanos Roca comenzó en Can Roca el restaurante de sus padres en el barrio hermanos Zabat de Girona allí crecieron en medio de platos ollas aromas y comidas caseras que su madre preparaba el Seller de Can Roca fue fundado en el año 1986 es un restaurante que tiene tres estrellas Michelin y está dirigido por los tres hermanos Roca bueno nosotros hemos nacido en un restaurante hemos crecido en una cocina y en un bar y allí es donde yo empecé a enamorarme de este mundo yo veía a mis padres que eran felices cocinando sirviendo trabajando muchísimas horas y todos los días de la semana porque cuando éramos pequeños el bar de mis padres no cerraba nunca ningún día de la semana la verdad es que la relación entre los hermanos es normal natural como probablemente otros hermanos me imagino pero con la particularidad de que son tres mundos que se unen de una manera apasionada cada uno con su especialidad y con un ingrediente indispensable para comprender esa buena complicidad que es la generosidad la generosidad de Joan cuando inició y quería ser cocinero que me esperó a mí y los dos esperamos a Jordi sabiendo que probablemente uno podía llegar muy rápido pero los tres quizás hemos llegado más bien bueno acá estamos llegando al Can Roca que es el origen de todo lo que es ahora el seyer y los hermanos Roca acá se criaron dentro del bar fue donde dieron sus primeros pasos en cocina y donde empezaron su restaurante también sí en cierto momento convivieron los dos restaurantes el Can Roca y el Seyer y vamos a pasar a conocerlo y ver con qué cosas ricas nos encontramos comida tradicional el Can Roca es parte de su identidad allí la comida es comida muy tradicional y los platos son generalmente los que la madre elige y como típico así muy reconocido del restaurante son los canelones que hace la madre y las rabas que le llamamos nosotros que ellos le llamamos calamar a la romana esa es la roza a la cazuela lleva una parte de carne y algo de marisco y un poquito de pescado esa roza a la cazuela eso es un arroz típico de aquí es una comida muy muy gustosa y la verdad que quieres empiezas a comer y quieres comerte todo el plato es exquisito ahí te das cuenta que sí que la comida está valorada por lo que es y que de verdad no es simplemente que lo digan de verdad es delicioso bbva invitó a clientes y a sus seguidores en redes a que le hicieran una pregunta a los hermanos Roca la ganadora fue Carmen y su pregunta es ¿cuál fue su mejor plato? veamos que respondió Schwan Carmen es una respuesta difícil de contestar porque es como si te preguntan a que a que hijo de los que has tenido quieres más o te gusta más ¿no? los platos son un poco esto son son el reflejo de etapas de momentos si hay un plato que pudiéramos destacar sobre todo por técnica ya no tanto porque te guste que obviamente como decía todos me gustan sería uno que representa una evolución técnica hacíamos una ostra con un destilado de tierra tierra destilada se convertía en un agua transparente con densidad con sabor a tierra y la juntábamos con una ostra era un mar y montaña una característica importante de la cocina catalana de juntar productos de mar y de tierra así que probablemente este sería un plato destacable sobre todo por lo que representó en su momento técnica y conceptualmente hola ¿cómo estás? mucho gusto muy bien gracias ¿qué tal? para mí significa mucho conocerlo cuando vamos caminando entra una emoción así que es incontrolable es como cuando eres fan de cualquier cosa de música o de fútbol de lo que sea te implica una emoción muy grande saber que vas a conocer a esa persona y nada un poco se me hace un nudo en la garganta pero digo no voy a llorar este y y bueno finalmente puedo conocerlo y es una persona sumamente amable sumamente sencilla ya que te gustan las ovejas con el lápiz es una oveja hecha con lana de ovejas que igual alguien que ha logrado tanto y que todavía se mantenga igual dice mucho dice muchas cosas buenas de él y de los hermanos en general bueno rocambol es que es la parte divertida la parte ese cómodo de recreo cada vez que voy a imaginarme un helado con el equipo con el mujer y juntad y jugamos a imaginarlo es como si nos juntáramos a hacer un ataque super si hacemos más más vuelta y soltada a imaginar la cara de sorpresa y de felicidad que tendrán nuestros clientes cuando lo coman es un mate muy típico el lugar que se toma y más que nada en sí no es nada sino el hecho lo que representa muchas veces para nosotros que el hecho de reunirse y estar en torno a un mate como que significa unión no hay compartir y es la oportunidad es la oportunidad que nos brindan ustedes desde el banco después de estar acá así que dice Uruguay es simple pero es eso nada más porque es la esencia es algo muy común que simplemente no se pero es el mate el ave del chico puede ser ¿cómo se le ocurren cosas? que increíble sí me agradezco a esa chica voy entusiasta de seguir de mi trabajo eso me encanta o sea ella tiene todo ganado para mí la vi muy muy estudiada de todo lo que hacemos en casa como si ya hubiera estado Jordi es como el Willy Wonka real nos mostró muy cortesmente la fábrica nos explicó cómo era el proceso cómo era la logística que están tratando ahora de ampliarse porque venden seis mil helados por día en la temporada alta en verano y claro como que el lugar le está quedando a chico entonces como que estaban planificando hacer un lugar más grande el sol también estaba bueno quizás un poco más tímido que la gracia pero también muy interesado preguntando mucho sobre cómo hace unas cosas y por qué y muy muy atento hace algunos años que escuché de él y empecé a investigar sobre lo que hacía y y es un pastelero que ha sido el mejor pastelero del mundo entonces para mí es inspirador alguien que que ama tanto lo que hace y que es el mejor en lo que hace no sé admiro mucho eso admiro mucho la gente que estudia y que se dedica a y que le da valor a las cosas los helados acá en la heladería tienen el nombre es diferente al que nosotros utilizamos allá nosotros le llamamos helado de agua o de fruta y acá le llaman polos ¿no? que son generalmente fruta procesada y congelada este lo que tiene de peculiar acá son sus formas ¿no? cada polo representa algo está hay uno que representa el oso y el madroño está la nariz de Jordi hay otro que es un personaje de Star Wars y hay otro que es un modelo y cada uno tiene un sabor diferente y son como muy creativos ¿no? en sí quizás así sea más creativo porque cuando uno es menor tiene que hacer cosas ingeniosas para llevar atención a los mayores con lo cual creo que por eso soy tan raro no sé si creativo pero raro y los helados están pensados desde el concepto los sabores la forma todo está pensado y todo es por una razón es todo artesanal es un trabajo que perfectamente podrían hacerlo con máquinas ¿no? y allí hay gente trabajando que hace los helados que hace los moldes que desmolda que pita las cosas que hornea las galletitas que hacen todo allí y todas las cosas o sea cada pequeña galletita cada cosa que se utiliza para los helados está hecha a mano una por una eso eso no lo ves en casi ningún lado porque hoy en día toda la producción es más industrializada y eso es lo que también le da un plus a lo que son los helados estamos rellenando las narices de Jordi que están hechas de fresa y agua de rosa y aquí ya tenéis a ver mi nariz un poco más grande para que llegue al gramaje y lo afuera es la marca de la casa hace helado porque es fan del helado entonces es eso es ver a alguien haciendo lo que le guste y obviamente darle un máximo de sí tiene un equipo impresionante que también valora muchísimo su equipo de trabajo y eso es muy lindo es una laería pero también es una interpretación de la parte de usted de los puestos y la pie de calle aparte de algo está todo muchas gracias vamos a probar ahora vamos a ver qué tal si con el montón de kilómetros que hicimos esto una delicia el momento más esperado este está inspirado en el postre eláctico de Jordi en el protamolés y tiene helado de yogur tiene el sirup de guayaba de dulce de leche y algodón de azúcar y este está inspirado en el postre bombón de chocolate el celeste vamos a probar a ver qué cómo está qué tal qué tal caminamos y nos vamos tomando en el helado entonces nos va a derretir igual cinco o seis cuadras y con el helado en la mano no pasa nada para mí esto ya es un sueño cumplir ya me doy por feliz la masía es un espacio compartido para todo el equipo del seyer que ha sido abierto hace cuatro años que sirve para abarcar todos estos proyectos que tenemos hacia afuera pero sobre todo hacia adentro cuidar al equipo teniendo un espacio para hacer formaciones un espacio para trabajar todo lo que es el ámbito de la sostenibilidad el reciclaje pensar mejor los procesos y la eficiencia del seyer y también trabajar en el ámbito de la creatividad es un lugar donde nos alejamos de pocos pasos del seyer y ya somos no un cocinero no somos un camarero nos quitamos la chaqueta nos quitamos la chaqueta y llegamos aquí con una apertura de espíritu diferente y intentamos crear todos juntos entre estas paredes de esta masía recorrimos la masía también de los hermanos Roca que es el lugar donde se forman y donde ellos incursionan en nuevos procesos nuevas técnicas nuevos sabores la masía es como un lugar de alquimia como de no sé es ciencia pura me emociona muchísimo porque nada es ver que la comida también puede ser ciencia y que le dan tanta importancia que hacen proyectos de investigación y están en constante búsqueda de cosas nuevas la masía es un lugar transversal vienen gente expertos de muchos ámbitos con expertis desde el mundo del vino de la agricultura de la cocina obviamente pero también del arte también de las tecnologías y el hecho de que se puedan encontrar aquí puedan encontrar un lenguaje común crea algunos momentos mágicos que nosotros se quiera ir sin que abrazamos todo tipo de instrumentos ya sean botánicos científicos técnicos del nido a todo tipo de oficios que incorporamos en la cadena de producción y de pensamientos de este año es un ambiente muy lindo aparte es un ambiente donde todos se están estudiando o sea no es solo ir y cocinar y mover una olla es todo lo que hay atrás una teoría un estudio una investigación que le da un valor agregado a todo lo que sirve después aquí el cliente del día a día del restaurante evidentemente nos preocupa pero no nos preocupa hoy nos preocupa el cliente de mañana el cliente de pasado mañana porque es lo que es que lo está formando ahora sí exacto en parte de lo que estamos formando todo lo que generamos desde la macía como tiene un cierto tiempo es el tiempo de la investigación no tenemos ningún cliente que entra por la puerta por lo cual es ligeramente diferente pero somos todos un equipo con el sello los proyectos de investigación de la macía son diversos un día se nos ocurrió cómo poder extraer el aroma de un libro destilar un libro o sea llevar el sabor de lo que es el olor de un libro viejo es como algo que no te pasa por la mente que es solamente un genio arriba tenemos una biblioteca y quisimos extraer este aroma el aroma del libro viejo este aroma que hueles cuando entres en una biblioteca antigua y trabajamos distilando los aromas como lo hacían antiguamente extrayendo el aroma de las flores como el enflorage trabajando con perfumistas en este caso aquí por ejemplo tenemos aquí lo que veis es el aroma del libro viejo es un aroma hecho partir de páginas de libros antiguos todos tenemos en la memoria no puedo creer que es verdad que existe para hacer esta cantidad más o menos aquí hay los 50 libros antiguos que huelen los juntamos con mantelita organizada los de uno de los páginas el libro los vacilamos con alcohol y los estilamos tenemos este aroma aquí hay 50 libros a cualquiera se lo dice y parece una idea loca pero ellos no solo tienen la idea lo hacen entonces la verdad que a mi me apasiona mucho que tal como estáis bienvenidos bienvenidos que tal como estas adelante adelante por favor estáis en vuestra casa esto es el Sede Can Roca es un restaurante que lo llevamos tres hermanos somos la tercera generación de una familia dedicada a esto a dar de comer a la gente que cada vez viene de lugares más diversos del mundo y que a nosotros nos complace mucho ser anfitriones recibirles en casa poderles contar a través de la comida de dónde venimos quién somos dónde estamos intentamos que nuestros platos reflejen territorio reflejen paisaje reflejen cultura reflejen tradición bueno esto es nuestro nuestro pequeño mundo un mundo en el que hemos construido nuestra vida nuestra forma de vida y es la cocina que de hecho es un espacio que intentamos que sea amable confortable que se esté a gusto que se pueda trabajar con cierta comodidad con espacios pensados para poder desarrollar todo aquello que se nos ocurre que al final las cocinas están distribuidas de una forma determinada para que los platos se puedan acabar tal como se han pensado y en el momento en que toca la dificultad este tipo de cocinas es la logística la organización que todo fluya bueno el Sede Can Roca y BBVA llevan un camino largo ya recorrido en que buscamos esas sinergias que existen y que tienen que ver con ese compromiso con la innovación con buscar y abrir nuevos caminos y y trazar o cruzar nuevas fronteras en el mundo de la gastronomía y también pudiendo dar oportunidades a jóvenes a jóvenes que a través de las becas BBVA al Sede Can Roca pueden acceder a tener una pasantía en el Sede como el caso de los ganadores de Masterchef Uruguay y conocer cómo es nuestro trabajo saber qué es lo que estamos haciendo no hay una línea única todo todo está abierto aquí quizá una característica es que intentamos cocinar con libertad absoluta todas las ideas pueden ser buenas los presento a un uruguayo que tenemos en casa desde desde hace años Charlie y los los ganadores de Masterchef Uruguay tenemos la suerte de que tenemos un representante dentro del Sede ayer un uruguayo que hace tiempo que trabaja allí y tuvimos la posibilidad de poderlo conocer trabajando y que fue en cierta medida cuando cuando Joan hace los platos y nos muestra cómo los prepara quien le alcanzaba todas las cosas ¿no? Hola que tal soy Charlie soy uruguayo trabajo acá en el Sede de la Roca ya hace tres años y medio y bueno 100% a las órdenes para verlo preciso yo soy jefe de partida del sector de pescados y en sí hacemos de todo un poco también ayudando un poco a las brigadas diferentes y más cuando salimos de giras al conocerlo me da mucho orgullo ¿no? de que trabajando en un restaurante haya una persona que sea uruguaya ¿no? a mi gente a mis padres a mis hermanos a todos mis amigos de la ciudad de Pando que los quiero mucho la verdad que se trae un montón hace poco estuve con mis amigos y con mi familia pero se trae mucho la familia los quiero mucho bueno ahora vamos a vamos a cocinar un poco así que os os dejo la chaquetilla para que os la vayáis poniendo es sumamente cálido amable está una palmadita en la espalda este y y nos explica de manera como muy detallada también y con con mucho esmero también que alguien se tome el tiempo para explicarte lo que hace siendo lo que son ¿no? y el poco tiempo que tienen para las cosas se valora mucho y bueno lo que hacen es es increíble una parte es de las primeras que servimos que es como contar de donde venimos como es nuestro nuestro origen o nuestra primera relación con la comida le proponemos este este escenario somos nosotros cuando éramos pequeños buscamos la manera en que un bocado tenga el máximo de intensidad de sabor ¿qué que hemos hecho con esto? esto lo que es es un es una barrita de pan ¿verdad? parece una barrita de pan pero en realidad es un es un jugo de riñones de cerdo salteados con 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 aceite de oliva flameados con jerez y luego con ajo y perejil es una receta muy simple ese jugo lo hemos colocado en un molde con forma de una barrita de pan y lo hemos liofilizado la liofilización es una técnica que permite por presión atmosférica sin calor deshidratar y sacarle toda el agua a esa salsa no sé lo que logran el liofilizado destilado cosas que son impensables para uno en la cocina es espectacular ver como lo hacen y que no solo es una teoría sino que es delicioso también eso me encanta esto bueno hay una receta aquí muy tradicional que nosotros llamamos calamar es a la romana que es es una rodaja de calamar con una pasta de freír y frito en aceite de oliva que hemos hecho nosotros hemos cogido el calamar lo hemos convertido en un tartar lo hemos picado muy fino luego lo hemos dado con un soplete y hemos colocado encima las bolitas de la misma receta de nuestra madre dejadas caer gotita a gotita en un aceite de oliva caliente frito por lo tanto y hemos construido una proporción casi idéntica de calamar y de pasta cuando hacemos cosas así que están inspiradas en su cocina se las damos a probar primero para ver que ya no que dice sino que cara pone con eso ya tenemos suficiente y les ha dicho que no que no le gusta no, sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, le gusta pero no lo haría no, pero algún le ha dicho sí, claro sí, sí hay alguno que dice esto es muy raro y luego nosotros ya decidimos probablemente la diferencia del Sede Can Roca respecto a otros restaurantes sea esa complicidad de tres hermanos que estamos locos por lo que hacemos que hemos convertido nuestra pasión en nuestra profesión y que cada uno de nosotros se toma muy en serio su parte la parte dulce la parte salada la parte líquida de los vinos y lo que intentamos es que esa experiencia sea completa y que tanta importancia tenga la cocina como los vinos como los postres es un equilibrio difícil y un reto muy complejo de conseguir pero yo creo que probablemente esa sea una de las características especiales de esta casa estamos muy cerca de nuestro espacio vital donde ahondan las raíces de la familia Roca y justo al lado de donde yo tengo mi paraíso que es la bodega Josep es una persona extraordinaria tiene una narrativa realmente excelente te transporta entre el viñedo y el proceso del vino que es increíble y está realmente bueno Josep fue el que más me sorprendió al conocerlo porque es como es muy alegre y aparte expresa mucho es como muy actor este no sé fue es prácticamente una obra de teatro lo que hace y como te transmite todo lo que toda su filosofía sobre el vino que te dan ganas como a estudiar y de conocer más sobre este mundo que es increíble que es inmenso bien a Nelson y María Gracia les voy a enseñar la bodega y les quiero enseñar que hay detrás del vino que me seduce y vicularlo con una idea original quizás y este que más allá de verlo en un almacén con botellas intento explicar que los vinos se beben se huelen se escuchan se pueden llegar a sentir les enseñaré con imágenes con palabras con música y tacto el carbónico el dinamismo la sonoridad el efecto fiesta en cada cubo hay una zona aquí imágenes palabras música y tacto el champaño es como un límite de la cultura de la vid en el hemisferio norte en el que la naturaleza dice basta el hombre interviene y aporta una segunda oportunidad que es la segunda fermentación para convertir los vinos que eran banales en vinos llenos de magia probablemente les habrá dejado una sensación de que beber vino no solo es un zumo de fruta de fruta fermentada de uva fermentada sino que detrás hay paisajes hay personas y en definitiva hay una parte vinculada al diálogo de hombre y naturaleza fascinante me encantaría poder volver me encantaría podría vivir comiendo ahí me encantaría poder hacer una pasantía o trabajar ahí es es impresionante para ir al cellar te tiene que gustar la gastronomía y gustarte comer lo mismo pero diferente porque el cellar vos te lo explicaba Joan ellos hacen los mismos platos que hacían en el restaurante de los padres pero le buscan una vuelta de rosca que te lo hace comer lo mismo pero con un poquito así sentir mucho sabor un proceso una técnica saber que estás comiendo los mejores productos y que va a ser sin duda una experiencia única entre comer un producto y el maridaje de una bodega que tiene más de 30.000 botellas con 3.000 vinos diferentes y que es una cosa increíble de todo el viaje lo que más me gustó fue la cena en el celleri y la oportunidad de conocer a los hermanos que en realidad es el motivo del viaje y para mí es el motivo de todo o sea para mí es el gran premio de Masterchef conocer a los hermanos Ronca probablemente el inconformismo las ganas de pasarlo bien cocinando y de buscar retos de ampliar un poco los horizontes de lo que empezábamos haciendo es lo que nos ha llevado hasta aquí un compromiso con la creatividad nos gusta ser creativos ha habido también un compromiso con la vanguardia con buscar nuevos incluso nuevas técnicas de cocción nuevas combinatorias nuevas formas de plantear esa misma cocina que en esencia mantiene todavía muchísimas conexiones con los sabores y con los aromas de esa cocina con la que aprendimos a cocinar pero que intenta contar nuevas historias Bueno se terminó esta visita a Girona dice que ya vamos de regreso para Montevideo y Florida que experiencia inolvidable es muy increíble para mí es muy increíble y valoro muchísimo todo esto porque es algo totalmente inesperado este viaje es como un sueño hecho realidad y cumplirlo y estar acá hace seis meses no me olvidó nada todo fue tan rápido y no me di cuenta que estaba pasando que ahora me paro y miro atrás desde que empezó todo esto y nunca lo hubiese imaginado Buenas tardes soy Nilsson tengo 36 años vivo en Florida con mi señora Claudia mis hijos Lucía y Bruno me postula Masterchef porque me apasiona la cocina me encanta hacerlo esto es es mi lugar muchísimas gracias entre ellos está el primer Masterchef de Uruguay hola vamos a hacer una cheesecake de chocolate y roquefort para eso precisamos para la masa galletas trituradas galletitas de chocolate ¿qué esperas de Masterchef? más que nada espero aprender el concurso Masterchef me parece una buena forma de promover la gastronomía en los hogares de hacer que la gente se interese por la comida por la cocina por cómo transformar los alimentos a través de un formato que han conseguido sobre todo conectar conectar a la gente lo difícil es conectar a la gente delante de un televisor con tanta oferta audiovisual que hay hoy en día poder tener a muchísima gente pendiente de lo que pasa en un programa y si en este programa se habla de cocina y se habla de productos y se habla de tradición y se habla de formas distintas de comer y de cocinar creo que esto es muy positivo para los que estamos en este mundo yo creo que estamos en un momento maravilloso y dulce para la gastronomía en que muchísima gente está interesada en lo que hacemos y esos programas ayudan a difundirlo y hoy más que nunca nos parece que los lugares tienen que respirar verdad esta es nuestra verdad aquí está nuestra raíz y de aquí queremos viajar desde nuestra cocina por el mundo un sueño cumplido era ese comer la comida de los Roca y conocer a los Roca para mí o sea era eso o sea eso era el viaje si por ejemplo solo hubiese venido ahí a conocerlos y comer ya hubiese sabido o sea para mí era eso el viaje ha sido una gran experiencia he pasado barro he tenido la oportunidad de conocer un montón de lugares y la verdad que estoy feliz de poder haber vivido esta experiencia el viaje para mí significó conocer conocer algo que para mí era un sueño que lo veía desde el otro lado y nada ver que estoy acá como palpar la realidad ¿no? de lo que es y todos esos sabores que hubiese imaginado de los platos que veía poder probarlos es muy genial creo que está bueno venir y conocer esto y aprender y saber más que nada que nosotros también tenemos muy buenas cosas allá porque lo que tenemos nosotros tenemos que valorarlo porque estamos bárbaros dentro de todo tenemos cosas que hay que reconocer que a veces uno mira mira muy lejos ¿no? siendo que a veces la felicidad está sentida piensa también que pasa que cuando sueñas algo y lo piensas y lo anhelas y piensas en eso y estudias y lees lo estás atrayendo entonces también siento que esa pasión o ese sueño mío por todo esto atrajo a que sucediera y la verdad que fue así pasó sin sin esperarlo poniendo todo de mí pero nunca esperé que se haría realidad y bueno ver qué pasa es muy genial bueno yo creo que que Nilsson y María Ingracia encarnan a esa juventud con talento que que hoy en día veo afortunadamente en muchas cocinas bien sus ojos pasión compromiso alegría por cocinar eso lo necesitamos y además creo que encarnan la figura de ese cocinero de futuro comprometido con su cultura con su tradición pero también con el mundo yo les veo esa sensibilidad por por querer hacer un mundo mejor a todo el mundo y a los de tercera temporada les digo que vale la pena cualquier cosa que que vale la pena ir por por lo que es tu sueño por lo que quieras hacer no importa lo que te digan no importa que parezca muy loco no importa que creas que no lo vas a lograr pero pero vale la pena arriesgarte y dejar y darlo todo igual y valorar lo que te está pasando porque porque si se puede y puede sonar un poco cliché que lo diga pero es así a mi me pasó entonces nada les digo que que toda la fuerza que hay momentos duros que no todo tampoco es muy fácil pero este al final siempre vale la pena animar a la gente que se viene la tercera temporada es una experiencia increíble van a vivir cosas que una sola vez en la vida la van a vivir y que tienen que disfrutar el momento y aprovecharlo como quieran es una les van a pasar cosas que le van a abrir la cabeza y le van a hacer ver diferentes realidades y van a sentir esto que estoy sintiendo yo seguramente Nilson y María Gracia cumplieron su sueño de convertirse en ganadores de Masterchef y así conocer a fondo uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo cada vez son más los cocineros a matar de nuestro país que tienen el mismo sueño a muchos de ellos los conoceremos muy pronto cuando vuelva a empezar la nueva temporada de Masterchef Uruguay 2018 hasta entonces hasta entonces ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!